hay días en los que merece la pena madrugar y hoy es uno de ellos son las 7 de la mañana y estoy aquí en el aeropuerto de madrid barajas para coger un avión que me va a llevar directamente hasta alemania porque pues porque allí voy a conocer una de las rutas por carretera más increíbles de europa la llamada ruta romántica me acompañas vamos a conocer la ruta romántica nació en 1950 y cubre una distancia de 460 kilómetros la componen 29 ciudades y poros de la zona de baviera una de las más atractivas de alemania y un perfecto destino de vacaciones si te gusta la naturaleza la historia y por supuesto conducir puedes planificar el viaje en tres días o alargarlo hasta 10 si tienes tiempo suficiente para no perderte detalle ya ha eternizado la mejor opción para iniciar la ruta es hacerlo desde aquí desde la ciudad de frankfurt donde voy a alquilar un coche e iniciar mi viaje que en mi caso va a durar cuatro días empiezo desplazándome hacia la primera localidad de la ruta está a sólo 120 kilómetros ante frankfurt que hablo de la ciudad de bulsburg un enclave precioso que tiene una gran tradición tanto universitaria como vinícola y luego entenderás por qué ya estoy aquí en bulsburg y como dato curioso tengo que decirte que es una ciudad que fue completamente arrasada destruida tras la segunda guerra mundial lo estoy haciendo a través del puente viejo sobre el río menos es una de sus joyas arquitectónicas pero esta ciudad tiene muchas más vamos a conocerlas para conocer bien la zona es buena idea contar con aliados locales como julio que me ha enseñado de primera mano los principales rincones de esta ciudad hablamos de la fortaleza de marienberg uno de los lugares más reconocibles de la ciudad que se sitúa en la parte alta de una colina de la residencia una construcción barroca principal que veremos en detalle del puente viejo sobre el río meno o de la catedral de sant kilián una de las iglesias más altas de alemania con sus 105 metros de altura sobre su gastronomía fijaos cómo me recibe esta ciudad en plena celebración de la fiesta del vino donde puedes degustar hasta 100 vinos diferentes y por supuesto platos típicos como las salchichas asadas aquí en buzburg como ya te he adelantado no puedes dejar de visitar la residencia un precioso palacio del siglo 18 patrimonio de la unesco rodeado de majestuosos jardines su belleza se muestra también en sus diferentes estancias ahora dedicadas principalmente a exposiciones también su gran escalera central o su salón imperial como detalle destaca el impresionante techo que cubre la zona de acceso y las escaleras que alberga la pintura al fresco más grande del mundo de aproximadamente 670 metros cuadrados dejo atrás la espectacular residencia para despedirme por hoy de mi primer día de la ruta turística más antigua de alemania si te ha gustado lo que has visto hasta ahora te prometo que lo que vas a ver a continuación te va a encantar en mi segundo día de viaje voy a aprovechar para conocer un poquito mejor cómo está señalizada la ruta pero sobre todo cómo son las carreteras que me van a llevar en los próximos 100 kilómetros a través de cuatro pequeñas pero encantadoras ciudades hasta llegar a rotenborg lo que te recomiendo es que no abuses del gps porque eso va a evitar que te metas en las enormes autovías sin límite de velocidad que abundan en el país porque además lo suyo es disfrutar de este tipo de carreteras con estos espectaculares paisajes y es que además la ruta está marcada perfectamente por unos carteles de color marrón con los que no tienes pérdida alguna he llegado a verte en una ciudad con muchísimo encanto medieval que destaca sobre todo por estar construida alrededor de estas imponentes ruinas del castillo de verteim aquí puedes encontrar museos iglesias casas con entramado de madera espectaculares al final todo esto lo que hace es moldear una ciudad que está custodiada por dos ríos el tauber y el maíz continúo mi viaje de hoy pasando por la pequeña bad mergent en una ciudad balneario repleta de curiosas callejuelas y antes de llegar a rotenborg donde terminará mi jornada pasaré por perkins en una parada obligada para conocer su palacio voy a visitar ahora este impresionante palacio que perteneció a la familia de un gel uge y que en realidad hace 10 siglos fue un castillo ahora mismo a día de hoy es la sede musical de la zona por los conciertos que habitualmente se dan en él lo que no puedes hacer si vienes en navidad es perderte la ambientación y la iluminación del patio ni el mercado vamos a visitar el palacio situado en esta ciudad sobre el río tauber no sólo me sorprende la fachada exterior y su inmenso jardín separado en varias áreas con estatuas frutales flores y fuentes también la sala de los caballeros que hay en su interior es una inmensa estancia con una decoración barroca que destaca por sus animales plantas y escenas de pesca y caza las habitaciones del palacio se mantienen con la decoración original una auténtica maravilla del siglo 18 continúo mi viaje por esta carretera hasta rotenborg es una de las ciudades más visitadas de alemania aproximadamente un millón y medio de turistas pasan por aquí para contemplar tres verdaderos tesoros históricos que me explica en primera persona y na una perfecta anfitriona para conocer la ciudad me refiero a su muralla de 3,3 kilómetros la iglesia de santiago y el altar de la santa sangre este último es un impresionante retablo que guarda en su interior tres gotas de la sangre de cristo cierro mi segundo día del viaje aquí en la ciudad de roteborg donde prácticamente he cumplido ya la mitad de mi camino y que puedo destacar esta fantástica ciudad pues sobre todo la muralla exterior gótica con seis entradas que dan acceso a un interior como veis de cuento con casas de más de 600 años de antigüedad y esos a día de hoy mañana todavía me esperan más sorpresas pero antes voy a aprovechar también esta parada para saborear la gastronomía de la zona lo hago en compañía de robert un experto guía de la ciudad que me recomienda beber una buena cerveza y probar las famosas salchichas además del típico codillo alemán y antes de dormir te recomiendo que des un paseo nocturno en compañía del sereno un personaje que cuenta historias batallas y ejecuciones que sucedieron en cada oscuro recoveco de esta ciudad una manera diferente de conocer roteborg tercera jornada hoy voy a hacer menos de 100 kilómetros pero son los que más quiero disfrutar entre las ciudades de volkswagen de dinkelsburg y de nordingen me voy a encontrar con miradores impresionantes carreteras llenas de curvas y enclaves que no te querrás perder si haces esta ruta cuando planifique es la ruta te aconsejo que te dejes llevar por tu forma de conducir a la hora de elegir el coche porque son carreteras muy agradables y con trayectos cortos si viajas en verano puedes elegir un descapotable como el que llevo yo pero si lo haces en invierno ten en cuenta el clima para poder disfrutar de la carretera aunque llueva o nieve hago un alto en el camino para contemplar el palacio de selenfurst desde aquí podemos observar la naturaleza de la zona que se ve impresionante y luego pasaré a ver las ciudades de volkswagen dinkelsburg y partiré hacia norlingen mi último destino de hoy estoy llegando a la ciudad antigua más bonita de toda alemania y por qué te digo eso pues porque dinkelsburg se libró de la guerra y gracias a eso pues conserva toda su esencia medieval y al igual que muchas otras ciudades que hemos ido viendo en esta ruta romántica también tiene su muralla en este caso con 18 torres y 4 accesos y si haces parada en fútbol paguen apunta en tu lista de cosas a visitar el museo de franconia o su plaza del mercado estoy aquí en norlingen una ciudad que si por algo se caracteriza es por estar construida sobre un enorme cráter de un meteorito que cayó hace nada más y nada menos que 15 millones de años he quedado aquí con daniel para que me explique lo más pintoresco y característico de esta ciudad si subes a lo alto de la torre de aniel en la iglesia de san jorge podrás ver con claridad su muralla circular a día de hoy totalmente transitable desde arriba se pueden ver todos los puntos destacados de la ciudad como el ayuntamiento la plaza del mercado o el museo del cráter un curioso lugar para conocer en profundidad cómo se formó la ciudad tras la caída del meteorito fin del tercer día y tengo dos noticias que darte una buena y otra no tan buena la primera es que esta ruta está cumpliendo sobradamente mis expectativas y la no tan buena es que sólo me queda un día por disfrutar pero te aseguro que lo voy a aprovechar al máximo después de mi última noche pongo ya rumbo a las ciudades de alzburg vilskinge y fusen son los últimos 150 kilómetros de la ruta de hecho es la etapa más larga así que me pongo en marcha ya y os voy contando los detalles ya estoy aquí en alzburg es la tercera ciudad más grande de baviera he quedado con civil para conocer la fugera y que es el proyecto de vivienda social existente más antiguo del mundo promovido por jacob fuger a finales del siglo 16 la fugerai es un proyecto de vivienda altruista que todavía está en funcionamiento y que cuenta con 147 apartamentos que mantienen los mismos requisitos de entrada desde que se fundó es decir haber vivido al menos dos años en la ciudad ser de la fe católica e indigente sin deuda la construcción de la fugerai marcó sin duda la fama de la ciudad y el futuro de la familia de jacob fuger el hombre más rico del mundo en aquella época continúo mi ruta después de conocer algunos detalles de asbur una de las ciudades más ricas de alemania por la que han pasado importantes dinastías de banqueros empresarios y artistas antes de terminar la ruta en fusen te recomiendo que hagas un alto en el camino aquí en la iglesia de virgis es patrimonio de la unesco y además lugar de peregrinaje en la zona de baviera en 1730 se creó una figura de cristo con diferentes partes de otras representaciones el resultado causó tan mala sensación que fue retirado a un desván años después maría lori una campesina de la zona lo recuperó y le dedicó una gran devoción en 1738 después de años de rezos brotaron unas lágrimas que fueron interpretadas como milagrosas ahí nació el movimiento de peregrinación de la iglesia de pierkitz uno de los lugares más visitados de la ruta romántica hemos llegado al final del camino que tiene lugar en fusen la vista que recibimos aquí es como puedes ver simplemente impresionante ya he llegado a fusen y fíjate con lo que me encuentro el castillo de neus vanstein que fue encargado construir por el rey luis segundo de baviera conocido como el rey loco fue una construcción súper moderna para la época porque tenía agua caliente y fría en sus 200 habitaciones calefacción central y desagües automáticos sin duda un símbolo de la arquitectura romántica que inspiró al mismísimo walt disney en el polo de fusen hago mi última visita para descubrir el monasterio de cuadro oblique el patio interior del castillo con sus pinturas de ilusión en la fachada o las calles de su casco antiguo todo lo que tiene un principio tiene un final y este que ves aquí es el final de mi ruta romántica en el que como ves ni siquiera la lluvia ha querido perdérselo han sido 460 kilómetros desde la ciudad de pulsburg hasta aquí hasta fusen en una ruta que ha superado completamente mis expectativas y que no puede faltar en tu lista de viajes por carretera me despido de esta espectacular ruta romántica ha sido increíble atrás quedan ya el puente antiguo de pulsburg o su espectacular residencia el palacio de bernskensheim la ciudad de cuento de roteborg o el increíble castillo de neus barstein todos estos maravillosos enclaves unidos además por unas carreteras que ponen la guinda a una ruta que se hace inolvidable una experiencia para disfrutar los 365 días del año